¡Ya va! ¡No ganes de todo! ¡De cambio no colocaré mi obsesión! ¡Tienes que dejar el alma y el corazón! ¡Ya va! ¡Ya ve! ¡No somos como los putos de libertad! ¡Y la alegría, alegría mi corazón! ¡Yo único que te pido, ayer no soy! ¡Que cambio no colocaré mi obsesión! ¡No te sigo en todo el pacte! Cada vez te quiero más Boca, viva el camino Esta es la palabra de votar contigo Calentaremos el corazón Estos muchachos que te quedan los peor No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Boca, viva el camino Esta es la palabra de votar contigo Calentaremos el corazón Estos muchachos que te quedan los peor No me importa lo que digan No me importa lo que digan Lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás Calentaremos el corazón Estos muchachos que te quedan los peor No me importa lo que digan los demás Oyte, lo que digan los demás Tus chik zoom diviendan fide No nos importa lo que digan losева No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás Bienvenida y no te Kellias en la CPN Gracias por ver el video